En La Alta Gracia un hombre le propinó heridas con un machete a tres personas cuando se encontraba buscando a su ex pareja para matarla. Un hecho ocurrido en la calle Cerelio Avala del sector La Malena del municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia. Dos de los afectados son familia de la mujer, quienes fueron identificados como Pablo de la Cruz Santana de 30 años de edad y Miladi Santana Enríquez de 48 años. Además fue herida Losairi Pineda de 26 años de edad. El nombrado Esteban Sánchez buscaba a Rosalba de la Cruz Santana para cegarle la vida. De acuerdo con el reporte médico de La Cruz presenta herida por alma blanca en la región del tórax abdominal y en el brazo izquierdo mientras que Santana presenta herida de arma blanca en el cuello brazo derecho y Pineda recibió heridas de arma en la mano y en el brazo izquierdo. De su lado la Policía Nacional informó que los tres heridos fueron agredidos con el pretexto de que el hombre andaba buscando a su mujer, a su ex mujer para matarla. Tras el hecho Sánchez se dio a la fuga en tanto la Policía Nacional anunció que ejecutó una búsqueda del mismo. De acuerdo a una fuente hace varias semanas el agresor fugitivo tiene una orden de arresto por violencia de género en contra de su ex pareja Rosalba de la Cruz así que váyanlo ahí al carreloco este asesino tengan miedo.